No puedo amar, aunque al cielo y de parte estamos en la alma A mí me gusta, que me viva la policía Abre toda la noche cuando hacemos rosería Y me gusta hoy en el que me están Están los amigos de un hombre Me importa unos años de más A mí me gusta, a las veces No sé que amas una vez Besitale la boca y que van con flores A mí me gusta, a las veces Quien te quema en la boca O eso se quiera de mí, que me vuelva loca Los cabos Los cabos ¡Gracias!